Hola, 746, y a esta hora saludamos a la prefecta de la provincia de Esmeraldas, Roberta Zambrano, para hablar de la difícil situación que se vive por el fuerte invierno. Prefecta, buenos días, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, por favor, cómo está hoy Esmeraldas. ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo la situación en algunas zonas, en algunos cantones? ¿Cuál es? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, bueno, el día de hoy se ve como que hay amenaza de lluvia. La situación en Esmeraldas es bastante crítica. Imagínate que desde el primero hasta el 26 de febrero se han registrado 121 eventos peligrosos por precipitaciones de variables intensidades. La mayor cantidad de personas impactadas que nosotros tenemos es en el cantón Muisne, cantón Muisne, cantón Herodio Alfaro, cantón Atacames y cantón Quirindé. Es muy triste ver que han sido habitantes afectados. En Esmeraldas, por ejemplo, 2.896 habitantes más o menos han sido afectados. Y lo más triste es que en el cantón Muisne hay 1.377 habitantes afectados, donde tenemos solamente en general 28.474 habitantes. Muisne, como lo vemos en las imágenes, fue casi que el 100% afectado. Esto es precisamente por los problemas que hemos tenido de la historia que tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos de aquí, estamos hablando de lo que es municipios, no ha sido atendido. En el 2016, cuando ocurrió el evento del terremoto, Muisne no fue atendido. Por eso pedimos al gobierno nacional, y yo sé que nuestro presidente Daniel Novoa tiene todas las buenas intenciones y que lamentablemente heredó un país destruido, no solamente en lo que es vialidad, sino también instituciones educativas. Acá en Esmeraldas no tenemos lo que es los hospitales, no hay una atención inmediata. Pero sí queremos apelar a la sensibilidad de que esta provincia, que vive mayormente de la agricultura, donde lamentablemente tenemos un desempleo del 10%, alcanzando así el mayor porcentaje del país. No solamente esto, sino que tenemos el 25.3% de pobreza, y aún tenemos analfabetismo. Esto queremos que en realidad el gobierno nacional nos mire ya con ojos de esperanza para que los habitantes de Esmeraldas no tengan más embates de la naturaleza y que sean afectados como en este momento estamos afectados. Aparte de eso, quiero decirte que en la vía E15, que es una vía estatal, hasta el momento ha sufrido deslizamientos y socavones, donde cuando vienen las fuertes lluvias, quedan incomunicados algunos cantones. Usted acaba de mencionar algo que es bien importante. Además, la fuente de sustento de la mayoría de habitantes de la provincia de Esmeraldas es la agricultura. Las hectáreas que están siendo afectadas por las inundaciones, ¿usted tiene el numérico de a cuánto asciende el daño que se está presentando en la agricultura y la madería esmeraldeña? Bueno, así es, 2.074 hectáreas están siendo afectadas. Hay pérdida de productos. Hablando de la pobreza que tenemos, en su mayoría la gente vive de la agricultura y hay mucha pérdida, pérdida de productos, donde no solamente vulnera más a estos sectores, sino que también se deja de sacar el producto para que puedan ser expendidos y la alimentación de los ciudadanos que viven en la ciudad también es afectada. Es algo que, en realidad, las personas del campo ayudan a generar un poquito de empleo y en este momento prácticamente están de brazos cruzados. El tema vial, la vía Muiste, la vía Quirindés-Meraldas, que no solamente tiene daños por el mal tiempo del invierno de este año, no, 10 años que tiene, digamos, un abandono prácticamente, porque hay muchos acabones, hay muchos huecos. ¿Cómo está la situación vial en general en Esmeraldas? Bueno, la situación vial en general es totalmente pésima. Estamos hablando por la parte céntrica de lo que es la provincia de Esmeraldas, donde tenemos la vía de Quirindés-Meraldas que está totalmente destruida. Estamos hablando de la parte norte, donde nuestro límite es en el cantón San Lorenzo, yendo para Evarra, también tenemos problemas. Y en la parte que va para Muiste, que es la vía E15, tiene 14 hundimientos y socavones, donde prácticamente las personas están pasando por, por no decirlo así, solamente en dos llantas para poder trasladarse. Es algo bastante triste, porque llegan personas del campo que están enfermas y no pueden pasar a sus familiares hasta llegar al pueblo y tener una atención. Tienen que cargarlos, o si no, tienen que llevarlos en sábanas, cogidos como que si fuera una maca para poderlos atender. Yo sí quiero hacer una reflexión, y ahorita que tengo la oportunidad, Esmeraldas ha sido una provincia totalmente abandonada, y quiero decir que nosotros también somos parte del Ecuador. En el mapa del Ecuador hay un lugar que se llama Esmeraldas, un lugar que es rico, pero a la vez es pobre. Tenemos cómo fomentar trabajo en el tema del turismo, pero lamentablemente no hemos sido vistos por otros gobiernos que han pasado en la historia. Solamente Esmeraldas se lo ha visto como la caja chica. Imagínense, cuando en la época de Rafael Correa, 2.200 millones de dólares, supuestamente para atender a lo que es la refinería de Esmeraldas, donde no hubo absolutamente nada. Y lo más triste es haber construido una pileta de 40 millones de dólares para que vengan los señoritos a ver cómo caía el agua. Con esos 40 millones de dólares hubiéramos sacado de la pobreza al cantón Luisne. Con esos 40 millones de dólares hubiéramos atendido a esta maravillosa provincia que tanto lo necesita. Estos son los resentimientos que tiene la provincia de Esmeraldas, que no hemos podido ser atendidos. Ahora también yo no voy a negar que la Secretaría de Riesgo, gracias al presidente Daniel Dovoa, ha hecho una atención inmediata con las ayudas humanitarias. Pero sabemos que eso es algo paliativo para dos, tres días. Nosotros necesitamos más. Necesitamos que se haga un levantamiento integral de la provincia de Esmeraldas para ver dónde son los problemas que existen y que afectan y que nos hunden más en la pobreza. Eso le quiero preguntar. Justamente, la atención del gobierno, en este momento usted acaba de mencionar la atención de la Secretaría General, de la Secretaría de Gestión de Riesgos, pero son paliativos. Usted dijo que hay una predisposición del presidente Novoa en ayudar. ¿Qué está haciendo efectivamente? Tema vial en tema de infraestructura, en tema de puentes. Sí, necesitamos. Ya se está haciendo el levantamiento con la Secretaría de Riesgo. He estado dando la información al señor presidente de la República, pero también no nos podemos poner en una situación de hacer tantas fuerzas. Lo hemos hecho, pero sabemos cómo está la situación económica del país. Entonces, esperemos poder que hayan recursos para hacer las atenciones que en este momento necesitamos de manera inmediata. hemos quedado con el señor presidente tener una reunión para poder hacer un análisis, en verdad, de todo lo que está aconteciendo en la provincia y no solamente en el sector que de pronto ustedes tienen visible. Tenemos en el sector en el sector norte de la provincia, como es el hoy Alfaro, San Lorenzo, que está pasando momentos difíciles. Hemos trabajado, hemos conversado con el Ministerio de Obras Públicas, donde presenté seis proyectos, esperemos que sean atendidos, que estos beneficiarían a miles de familias del sector productivo. Miren ustedes las imágenes. Subió la creciente a 20 metros. Es decir, quedaron. Es algo histórico que nunca antes ha pasado. El cantón Muisne, como algunos cantones, están pasando por momentos difíciles y yo sí hago un llamado, como se decía. O sea, tenemos el mayor porcentaje de pobreza, tenemos el mayor porcentaje de lo que es desempleo. Y no solamente eso, aún tenemos al nalfabetismo. Imagínate que no tenemos todavía agua potable y alcantarillado. En el cantón Muisne tiene un 15% de agua entubada. Los cantones del norte también tienen agua entubada. No hay agua potable. No hay alcantarillado. Pienso que este es el momento para que, por favor, se mire a Esmeraldas con ojos de crecimiento. Los gobiernos nacionales pasados solamente lo han visto como un, discúlpame que te diga este ejemplo, como un chancho que da manteca. Aquí tenemos aeropuertos. Aeropuertos han desfalcado autoridad portuaria, han desfalcado a Petroecuador, han desfalcado, pero sin embargo, aquí donde refinamos petróleo, no tenemos vías en buen estado. Y eso es lo que solicitamos al gobierno nacional, que por favor hagamos una mesa de trabajo donde veamos todas estas necesidades intrasatisfechas que se han acumulado y atender. También tenemos corazón, también tenemos vida. No por el hecho de ser afrodescendientes, Esmeraldas no tiene derecho a progresar. Gracias, perfecta, por habernos acompañado hoy y me quedo con algo que usted dijo. Solamente quiero acotar algo más. Hay algo que se llama Esmeraldas. Acotar algo más, que se pueda atender en las alícuotas que están atrasadas en la provincia, que se lo haga de manera especial, porque es la única manera que nosotros podemos ayudar a que el dolor que pasa en las familias esmeraldeñas sea más llevadero. Muchas gracias. Tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Vete y 58. Terminamos la emisión de hoy. Vienen las noticias locales y más tarde regresas Tuli a la una de la tarde y yo vuelvo a las ocho. Así es, con esto de aquí les deseamos que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!